...unas cuestiones que tienen que ver más que bien con la investigación relacionada al crimen, ¿sí? Por un lado, lo que nos dicen desde la Fiscalía, que por ahora, su vida pasada relacionada a este tema que vamos a desarrollar a continuación, no tendría que ver con el crimen en sí, ¿sí? No habría ninguna prueba, hasta el momento incorporada, que esté relacionada con esta participación, ¿sí? O con su vida espiritual, ¿no? En torno a este grupo que vamos a dar a conocer, que son los Caballeros Americanos de Fuego. Vamos a contar un poquito su historia, porque a partir de allí, de este crimen, es como que ha despertado la curiosidad, como bien decía Gise, acerca de este tema. Vamos a repasar entonces un poco de qué se trata los Caballeros Americanos de Fuego. Por un lado, vamos a desarrollar el crimen, ¿no? El crimen, el móvil que se investiga, lo decíamos, una cuenta en el exterior, una cuenta económica, en donde quizás esta mujer, que vemos en imágenes, que es Karina Córdoba, tendría una participación en la misma en cuanto al poder. Eso está por investigarse, todavía no se ha podido determinar si ella, al momento de fallecer, Eduardo Bertón, tenía la posibilidad de extraer ese dinero. Que lo asegura con todas las letras el hermano de Bertón. Exactamente, pero la justicia, por ahora, tiene que establecer el contacto con el banco en el exterior para poder determinar si esa cuenta era, a ver, podía tener movimientos la cuenta a manos de Karina Córdoba. Los detenidos los hemos repasado, Roxana Núñez y Pablo Peña, ¿sí? Vamos a la siguiente, que también está relacionada con el crimen. ¿Por qué? Porque hablábamos de, a partir del crimen de Eduardo Bertón, surge estos temas relacionados a los Caballeros Americanos del Fuego, que tiene tres sedes en Mendoza, Ciudad, Tunuyán y San Rafael, y que aquí al menos se focalizaban en la educación física. En otros puntos del país, en donde también están las sedes, tienen otros enfoques. Aquí en Mendoza, al menos, se relacionaban con la educación física. Y el programa humanáutica había sido formado también por Eduardo Bertón y que funcionaba este lugar donde ocurrió el crimen. O sea, donde él vivía. Es donde él vivía, exactamente. La calle Videla Aranda. Él escribe un libro, ¿no? De hecho, se cree que parte de este vínculo con Claudia Karina Córdoba era que ella fuera una suerte de continuadora del legado de lo plasmado en ese libro y en esta ideología. Es un movimiento ideológico que tiene sus ya antecedentes aquí en la Argentina y vamos a repasarlos a continuación para contar brevemente la historia de qué se trata esto. Bueno, ahí vemos a su fundador, Santiago Bovicio, que crea el CAF, que es así como también se lo conoce a los Caballeros Americanos del Fuego. El 3 de marzo de 1937 en Buenos Aires es allí donde adquiere el nombre de Caballeros Americanos del Fuego, sino también se los conoce como Caballeros del Fuego. ¿Qué es lo que es el CAF o qué es lo que significa? En la página donde podemos investigar acerca de una página oficial de esta entidad es que dice que es la undécima letra del alfabeto hebreo, que en el tarot significa la Carta de la Fuerza y que para ellos simboliza el esfuerzo del alma para alcanzar la unión con Dios. O sea, además de una sigla, es una letra. Exactamente. Y vamos a repasar ya la última que está relacionada también a lo que es el CAF. Ahí estamos viendo la imagen de la sede de aquí de Mendoza. Bueno, y había otra donde íbamos a decir acerca del mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Renunciar a la sociedad para tener una riqueza espiritual. Este era también parte de ese mensaje que ellos proporcionaban justamente en sus encuentros. Y los integrantes políticos que también fueron parte a nivel de la historia, vamos a repasar algunos. José López Rega fue ministro de Bienestar Social del gobierno de Perón. Jorge Wasenberg, que tuvo un cargo en el PAMI y que cuando murió el fundador, ahí lo estamos viendo, cuando muere el fundador de los Caballeros Americanos del Fuego, se hace cargo Jorge Wasenberg en cuanto a seguir con esta tradición de esta ideología. Y por otro lado tenemos a Celestino Rodrigo, ministro de Economía y Gobierno de Isabel Perón. Y Pedro Pou, que fue director del Banco Central durante el gobierno de Menem. Celestino Rodrigo, hecho famoso por el Rodrigazo, justamente. El Rodrigazo, claro, por la inflación. Exactamente. Bueno, estos son personas conocidas de la historia relacionadas al peronismo que estarían vinculadas a lo que fueron los Caballeros Americanos del Fuego. Un poco para repasar la historia y en esto, por ahora, la justicia dice esto no tendría nada que ver, pero sí es parte de la vida de Eduardo Bertón. Vean cómo les va, un gusto saludarlos. Exactamente, nos encontramos en la sede que está en la ciudad de Mendoza, entre la calle 25 de Mayo, está precisamente sobre esta calle, Barcala y Godoy Cruz, justamente en esta cuadra. Y estamos aquí porque allí, como ven atrás mío, funciona lo que sería la sede de esta organización que, como decía Sofía y anticipaba, tendría algún que otro fin religioso. Justamente estábamos por hacer el móvil y nos cruzamos con Estefanía, que es una vecina del lugar y quien asistió en una oportunidad a un taller que se organizó aquí. Así que le vamos a preguntar algunos datos para que nos cuente qué funciona, cómo funciona y ya les voy a decir luego por qué justamente tenemos tantas preguntas y tanta curiosidad. Estefanía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, a ver, yo vine hace bastantes años, no sabría decir actualmente qué están haciendo. Vine con una amiga que tenía la facultad en aquel entonces, fue por el 2015, por ahí, vine a hacer un taller de escritura. La verdad que solo hice un día nada más, un curso, pero bueno, como estábamos hablando antes, se notaba que tenía algunos tintes religiosos y bueno, no vi que fuera el lugar que me gustara. No había nada raro, nada peligroso ni nada, simplemente se veía religioso y nada. No te terminó de atraer, digamos. Claro, no me terminó de atraer. Y cuando viniste a hacer este taller, vos decías, se veía que tenían algún tinte religioso, pero en el taller te mostraron algún tipo de ideología o simplemente fue enseñarte algunas herramientas? Sí, fui una sola clase, pero sí noté que eran religiosos. Se notaba por cómo hablaban, las vibras que dan, eran muy... No sé, ¿viste? Cuando vas a ciertos lugares que se nota que son religiosos, que se ven como tranquilos, buenos, ¿viste? Pero vos te das cuenta que es porque profesan algo. ¿Y cómo ingresaste? Me decías que habías venido con una amiga. ¿Tu amiga cómo los conoció? Sí. Y ella ya llevaba años acá, llevaba mucho tiempo. No te sabría decir de dónde los conoce porque fue... Ella y yo fuimos a... ¿cómo se llama? A la Fundación Universitas. Estábamos estudiando diseño multimedial. Entonces, era una carrera que duró pocos años. Yo dejé la carrera y me dediqué a otra cosa. Y cada tanto hablaba con ella, pero no fue una amistad bien estrecha. Claro, pero ella, digamos, tenía quizás alguna afinidad más religiosa. Sí, se notaba mucho que ella es muy religiosa, de hecho. Muy buena la chica, realmente, pero se notaba que eran muy religiosas y acá se notaba también que eran muy religiosos. Y no... Dicela, sí, no te escuchan si me repetís la pregunta. No, sí, Coti, eso, justamente, que ella fue invitada por esta amiga. Y cuando ella se refiere a tintes religiosos, digo, ¿a quién evocaban, por ejemplo? Que a ella le despertaba justamente esta sensación de decir, bueno, esto va más hacia un culto religioso que otra cosa. Claro. Preguntan desde el estudio que si tenían alguna advocación cuando vos decís tintes religiosos, por ejemplo, ¿qué pudiste decir? Bueno, no sé, más cristianos, más otro tipo de religión. Sí, cristianos, se notaba. Es que no recuerdo bien, porque, viste, no sé si me está fallando la memoria, porque han pasado como casi diez años, pero sí creo que vi así como un cuadro de Jesús por ahí. Entonces me di cuenta que eran religiosos. ¿Y la amiga qué le contaba? Incluso creo que, ahora que estoy recordando un poquito... ¿Cómo le fue? Creo que sí hablaron un poco de la espiritualidad, de hecho. No, ya me acordé, me habían dado un folleto. Ah, ahí me acordé. Tenía un folleto y ahí se notaba que eran religiosos y por eso ahí también vi como que no me gustaba mucho, porque, a ver, yo siempre, desde chica he sido católica, todo bien, pero no soy una persona muy religiosa y se notaba que iba para otro lado, que no eran católicos. Te hago dos consultas. La primera, ¿dónde recibiste el folleto? ¿En qué lugar? Y la otra pregunta, ¿qué te contaba tu amiga? Que vos me decías que había venido más tiempo. ¿Qué te decía de este lugar? No, ¿sabes qué? No te sabría decir porque, como te digo, fue hace tantos años que no recuerdo con detalles, ¿viste? Como que yo también era más chica. Yo no le di tanta importancia a las cosas que ella me decía, lo tomaba como algo normal, ¿viste? Yo tengo muchos amigos de muchas religiones también. Entonces, yo respeto muchísimo la religión de cada persona. Entonces, como que lo dejé un poco pasar por eso también. Pero sí se notaba que ella era una persona poco sociable, que estaba como... Se cuidaba muchísimo de ella, ¿viste? Como que son este tipo de grupos religiosos que son... Que se cuidan muchísimo... Más cerrados. Son más cerrados, exactamente. Gracias, Estefanía. De nada. Bueno, ahí justamente, bueno, pasaba justamente Estefanía y aprovechamos a charlar con ella. Y quería contarles algunos detalles de por qué les decía esta curiosidad que nos despertaba. Cuando llegamos a este lugar más temprano, quisimos hablar justamente con alguien, con algún representante, con alguien que estuviera. Nos atendió un encargado del lugar que nos explicó que solamente lo cuida cuando el grupo de personas que suele estar aquí dentro no está. Entonces, cuando ellos vienen, lo que nos decía el encargado es que él se va, así que no sabe ni a qué se dedican, ni qué hacen, ni nada. Pero nos llamó la atención que no pudimos entrar al lugar. No te dejaron pasar. Y cuando le consulté, me dijo que era una cuestión muy privada. No me dejaron pasar y que tenía que tener una invitación justamente para poder ingresar al establecimiento. Que era una cuestión privada, que cuando quise consultar acerca de los horarios o qué cosas podía yo hacer dentro del lugar, tampoco me supieron decir. Y sí quiero compartir con ustedes porque me decía justamente que consultar a todo por la página web que ustedes van a ver en el cartel, seguramente en imágenes que hay, decía, toda la información está en la página web. Y como decía Sofía, apunta mucho a un bienestar individual, personal, espiritual. Y lo que dice la página web es qué se puede hacer acá, que es en realidad la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, dice, ¿cómo recorro? Claro, ¿cómo recorro mi camino individual en CAF? Con ejercicio, con un método CAF, donde aprendés prácticas que te ayudan a desarrollar nuevos hábitos, pensar, sentir y actuar. Todo guiado por un propósito ético y amoroso. Podés hacer estudio y enseñanza, explorar textos que resumen la sabiduría espiritual de nuestros antepasados. Habría que consultar cuáles, quiénes, ¿no? Y después el intercambio de ideas. ¿Diálogas y experimentás? ¿Vivís algunas de las conclusiones en el día y día y demás? Que creo que por ahí puede ir, porque inclusive uno de los vecinos con los que hablamos también nos decía que hacía poquito había salido un grupo de personas. Esto me lo negó el encargado del lugar, me dijo que no había habido nadie, o sea, no hubo nadie durante toda la tarde. Pero nosotros pudimos, al menos por la palabra de un vecino, saber que sí hubo un grupo de personas. Pero no podemos saber cuántos vienen, en qué horarios ni nada, porque como les digo...